Buenas tardes, oiga, estamos trabajando aquí en un campo demasiado sureño, húmedo, raro, inconsecuente, viendo qué podemos hacer, estamos revisando unas abejas que están medio raro todo, pero en fin, estamos avanzando de a poco, estamos trabajando acá, llegamos a Santiago mañana, tenemos que mandar unas cosas para allá, para el lado de Chillán, que estamos atrasados con esa pega, la verdad que no es que estamos atrasados, nos comprometimos en entregar un material, muchas cosas que nos pasó durante diciembre, principios de enero, fines del 2018, parte del 2019, y ahí estamos, porque funcionando, gracias a Dios, supimos que se murió don Andrea Chup, mis sentidos pésame, ya es un gran hombre, desarrollando unas muy buenas reinas, y otras cosas así, que nos conocimos en el año 2000, pero ahí está la vida, parte del ciclo de la vida, como decía el rey León, ahora tenemos que seguir avanzando, ya, y terminaremos de entregar lo que está atrasado, y les recordamos que las cámaras de cría que está viendo, apreciando, valen 14.200, el alza con marco 9.200, los marcos 590 pesos, el alza 4.200 facturado, todos nuestros precios son facturados, y estamos viendo cómo viene un shop room, alguna cosa simpática, con poco costo, para tratar de ofrecer un servicio de asesoría, y de conversación gratis dentro de Santiago, estamos calculando todo, y analizando todo, las proyecciones y prospecciones del 2019, recuerde que todos nuestros servicios están dentro de internet, estamos apareciendo en la revista del campo, y seguiremos informando todas las cosas que van acaeciendo, o trataremos de ir desarrollando, recuerde que tenemos una línea de velo completa, desde 10.500 pesos masivas, chaquetas apícolas desde 20.000 pesos masivas, oberol completo desde 24.500 masivas, estamos sacando uno en gabardina, yo creo que va a bordear los 28.000 pesos masivas, podemos darle precio tipo comerciante, recuerde tenemos ahumadores galvanizados, acero inoxidable, estamos sacando bandejas, estamos viendo la posibilidad de hacer bateas de superculadora, y en general estamos avanzando tal como hemos proyectado siempre, mantenernos en el mundo de la apicultura por mucho tiempo, nos queda mucho por hacer y mucho por ver, le agradecemos a toda la gente que ha confiado en nuestro proyecto, nos compra nuestro material, que sabe que siempre digo lo mismo, es un material estándar, cumple una función objetiva, crecer con un costo fijo, porque la apicultura medianamente es cara, así que tranquilamente recuerde que nos puede observar en Google, en Twitter, y ahí estamos organizando todo lo demás, cualquier comentario lo esperamos, gracias, chao.